Ok, el chiste es esta vuelta, que creo que hay tres tamaños, ¿no? Ajá Entonces, este es el tamaño más pequeño, creo Este es una 99 Uno 99, ¿este qué tamaño es? Es una 26R 26 Perdón, 22F 22, 26 ¿Y la grande cuál es? Es la 47 ¿Y qué, si cabe aquí la 47 o no hay que moverla más? No, la 47 si cabe Vean, esto es tener la herramienta adecuada con esto Estaba quitando esto de volada, si lo intentas con una pinza te tardas un ratote 8 milímetros ¿Dónde? 8 milímetros, la medida que se necesita Ah, hace 8 milímetros Y el seguro que agarra abajo es 13 milímetros Y el de abajo es de 13, pero para llegar al de abajo necesitas un extensor Exactamente Uno de estos Mira, rápido, si no, meten la mano y sufren Exactamente Se facilita con la herramienta adecuada Sí Sí Mira, rápido, si no, meten la mano y ejecuta Mira, maybe vaccination Una luz Mira, vier